Muy buenas tardes, soy Constanza García y voy a iniciar mi presentación. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1648, fue una religiosa jerónima y una de las principales mentes del siglo de oro español. Ella ingresó cerca de sus 20 años al convento, pero no por devoción, sino por lo que podríamos considerar un acto de rebeldía. En su respuesta a Sor Filotea, la autora menciona que ella no quería casarse, quería estudiar y quería aprender. Sin embargo, lamentablemente, nació en una época en que el acceso al conocimiento era un privilegio del hombre. Teniendo en consideración este antecedente, podríamos mencionar que Sor Juana fue una mujer adelantada a su época. Y, como no podría ser de otra forma, esto se vio reflejado en sus obras. Es precisamente este punto el que vamos a abordar en este video, es decir, primero sueño de Sor Juana como una obra adelantada a su época. Este poema, al igual que muchos de la tradición, aborda el tema del viaje espiritual del alma hacia la revelación. Sin embargo, Sor Juana adopta una postura un tanto diferente a la tradición y abre caminos para una nueva concepción del viaje. En primer lugar, debemos tener en consideración que la sociedad en que Sor Juana escribió primeros sueños, se encontraba sumida en una era intelectual, donde la razón era la forma de concebir el mundo. En tal contexto, en pleno siglo XVII, Sor Juana niega el camino de la razón. ¿Y cómo lo hace? Lo podemos apreciar en este extracto. En este pasaje, Sor Juana nos presenta el entendimiento vencido por la muchedumbre, por la gran diversidad de todo cuanto compone el mundo. Ante este agobio, el entendimiento no es capaz de discernir ni siquiera entre aquello que es fundamental del cosmos y aquello que es perfeccionante o no esencial de su cuerpo dilatado. Ante este agobio, el entendimiento entra en un estado de naufragio. Sin embargo, más tarde logra recomponerse y analizar otros métodos para comprender el cosmos. Entendiendo que no puede comprender todo de forma simultánea, pero que sí podría llegar a conocer de forma gradual. No obstante, más adelante, el entendimiento cambia nuevamente su percepción, lo que podemos apreciar en este conjunto de extractos. En este pasaje, el entendimiento comprende que nunca va a poder llegar a comprenderlo todo, aunque intentara hacerlo de forma gradual, porque ni siquiera podía comprender existencias mínimas, como lo ejemplifica con las figuras mitológicas de la fuente y la rosa. Entonces, en este momento que podríamos denominar como la desesperanza del entendimiento, surge una figura muy importante para Sor Juana, la figura de Faetón, quien valientemente y sabiendo el riesgo que corría, se atrevió a conducir el carro del sol, lo cual lo llevó a la muerte. Entonces, el alma parece reflexionar y llegar a una conclusión. La comprensión de la totalidad del cosmos es imposible. Sin embargo, el deseo de saber hace que el intento valga la pena. En palabras de Octavio Paz, el acto de conocer, incluso si termina en fracaso, es un saber. La no revelación es una revelación. Según Octavio Paz, muchos autores plantean que primeros sueños se corresponde con la poesía barroca del desengaño. Sin embargo, el autor menciona que para él, según sus estudios y su apreciación, esto es más que nada una interpretación impuesta, una lectura impuesta por los exponentes, para hacer coincidir esta obra con este movimiento literario y con la visión del escepticismo como un camino hacia la fe. Pero, en palabras de Octavio Paz, primeros sueños es irreductible a la estética de su tiempo. Muchas gracias.